El Consejo de Chacao Para conversarlo y tratarlo en estos minutos Bueno, el tema ya que lo tocábamos De la influencia que ha tenido O haya podido haber tenido la guarimba En varios sectores del municipio Cómo han ido Ahora solventando ese tema De las cicatrices Hay menos manifestaciones Yo diría que afortunadamente Sobre todo de cierto tipo muy violenta Aunque algunas quedaron poco Identificadas en quienes hicieron los daños Pero bueno, eso es harina de otro costal Como municipio, qué están haciendo Cuál es la respuesta que han dado Entiendo que incluso hay viviendas afectadas Sí, se hizo una evaluación de los daños El principal problema Más allá de lo que parezca evidente Es el tema de las papeleras Se había hecho una adquisición De compras de papeleras en el municipio Que bueno, lamentablemente se perdió Por la protesta Entendemos que la protesta Es un derecho constitucional irrenunciable Hay una crisis nacional Que es prioridad para los venezolanos Más allá de lo que puede ser En la gestión municipal Pero nosotros como autoridades municipales Fue muy complejo Porque iniciamos el 7 de enero En el caso de los concejales Y ya el 12 de febrero Chacao inició la Se inició la protesta en el país Pero en Chacao Desde el 12 de febrero Fueron meses continuos De protestas Entonces había que abocar Más allá de los planes de gestión Que pudiéramos tener En un plan especial En caso de las protestas Nosotros desde el Consejo Municipal Nos declaramos en sesión permanente En esos meses previos Y teníamos sesiones todos los días Ante la posibilidad de amenaza Del gobierno municipal Estos rumores con el alcalde Que podía ser detenido En cualquier momento Este generó por supuesto En alerta Y en apoyo De todo el Consejo Municipal Y en eso nos contuvimos alerta Ya superando un poco El tema de las protestas Y nos olvidamos El interés nacional Por supuesto Que te decía anteriormente Ahora estamos de frente Tratando de recuperar Esos meses perdidos En gestión Y que los ciudadanos vean Que el voto que dieron El 8 de diciembre Si contó Y que vale la pena Sí, bueno La verdad es que mucha gente Lo comentaba Que a Ramón Muchacho No se le ha dado mayor chance De que ejecute Su plan de gobierno Que había prometido Para los vecinos Y por eso fue elegido Ojalá que el tiempo Pues le dé ese chance Ahora Dejaba pendiente también El tema Porque te escuchaba A propósito de esa propuesta Ya que hablábamos De la realidad nacional De la que no puede escapar Un municipio Ninguno Chacao No puede ser la excepción No puede estar ahí Una burbuja Como de hecho Ya tú lo habías comentado Que no lo está El tema de Para muchos Esta crisis institucional Esta tirantesca En el país La razón por la cual Miles protestan De forma tan enérgica Pues para muchos La salida Es una constituyente Y te había escuchado decir O te había leído Creo Que tú no estás Tan de acuerdo con eso Sí Desde el partido COPEI Soy miembro De la elección nacional Del partido Hicimos un gran debate Sobre el tema Y llegamos a la conclusión Que la constituyente No es la vía Correcta en este momento Y hay varias circunstancias En primer lugar Porque es un proceso Electoral Que pasa primero Por una recolección De firmas Una iniciativa ciudadana Donde más de 3 millones De ciudadanos Tendrían que ir a poner Su firma Su huella Dactilar Y en este momento Creo que no están Dadas las circunstancias Más allá de eso La constituyente Es un mecanismo Para cambiar la constitución Reinstitucional del país Cierto Pero no es el mecanismo Idóneo solamente Para cambiar El presidente De la república Entonces ¿Qué es el camino correcto? Hay un sector De la población Que viene en descontento Con el presidente Nicolás Maduro Un sector Que incluso Le dio su voto El año pasado Y que viene Ese descontento Ese sector Que Está descontento Con el gobierno Tampoco No ha visto confianza En los partidos políticos En la unidad Pues este es el año De generar ese puente Generar la confianza En los sectores De la población Hacer un trabajo social A ver si te entiendo Según la perspectiva Que hacen de COPEI Con la cual creo Que coincido Habría como 3 grupos Sin decir Cuál es el más grande O el más chiquito ¿No? El opositor El demócrata El chavista tradicional Pues el que ha apoyado Este proceso Tal y todo aquello Que vea Maduro Al hijo de Chávez Esto ya tal Y un grupo Donde pudieran estar Los que antes eran Niño Todavía lo son Que antes era chavista También en ese grupo En ese componente Pero que no ha terminado De cuadrar En esta fila En donde está La fuerza democrática Porque no ha habido Una oferta Piensas tú O no se ha No se ha sentido Lo suficientemente Atraído Por la propuesta Tal cual Y porque la unidad No nos podemos conformar Contra una mayoría simple Que es lo que veníamos Construyendo Y lo que se venía teniendo Una mayoría Que ronda el 52 El 54 No La unidad Tiene que construir Una gran mayoría Y están todas las condiciones Para construir una mayoría Que llegue al 70% Es viable Es posible Las condiciones del país Son graves Y se puede construir Y se puede construir una gran mayoría Una mayoría Y llegar a la elección Ante cualquier torcedura En los temas de las trampas Que hay en el CNE Cuando se adelantan Se atrasan elecciones Se posponen Se extiende Se acorta el tiempo De la votación del día En fin Lo que sabemos Las presiones La catahuaya Te la pongo No te la pongo Tú votas Tú no Fírmame aquí Fírmame allá En fin Tampoco es esperar Una salida en el 2018 No Es construir una mayoría Sólida Popular Y entonces en el 2015 Seguir contundentemente Una elección parlamentaria Y ahí podemos plantearnos Referéndum revocatorio Podemos abrir el debate De cuál puede ser La salida constitucional Pero primero Consolidemos esa mayoría Un trabajo social Más allá de lo político Que nos vean haciendo Ese trabajo de misioneros En los sectores Y ya mismo Te estarán escribiendo en Twitter Los radicales De la oposición Que eso no se puede Porque el país No aguanta un día más Sí, totalmente Pero es la vía segura La unidad No puede en este momento Equivocarse O sea, no nos perdonaría el país Volver a cometer un error Ni mucho menos Vamos a construir una vía segura Créanme que desde COPEI Que hemos sido oposición Durante 15 años Queremos un cambio en el país Como nadie Lo que queremos es hacerlo De forma responsable y segura Que no vayamos a equivocarnos Y ayer hablábamos también Con David Uscategui Que no está en la misma onda De no milita pues en COPEI Como sabemos Sino en Primera Justicia Y me parece que es muy coincidente Lo que están abordando Y creo que en efecto Sí, el país también Debe medir un poco Con peso de liderazgo ¿No? A veces se ha criticado Que Capriles Por ejemplo Peca de inacción Y yo creo que más bien Hay que ser precavido Porque nos comentaba Por ejemplo David Uscategui Por decirte Capriles Pero otros líderes O todo el liderazgo En líneas generales Nos comentaba A ver qué te parece Que ese Chávez Betellá Del 2002 Lo que hizo fue más bien Anclar A este gobierno Sí, totalmente No podemos ya Seguir en el discurso A nuestro sector De la población Hay que atenderle ese puente Y con ese mensaje De un Chávez Betellá O ahora un Maduro Betellá No le estamos llegando A ese sector De la población Que le dio su confianza Por determinadas circunstancias Que sí pudiéramos pasar Mucho tiempo en el debate A Hugo Chávez Frías En una oportunidad E incluso muchos de ellos Se lo dieron a Nicolás Maduro En una oportunidad Pero que hoy No están de acuerdo Con las políticas Porque se ven afectadas Que su salario no le alcanza Que el desabastecimiento Que la inseguridad Que la crisis económica La crisis hospitalaria Pero entonces Vamos a construir ese puente Esa confianza Podemos claramente Construir esa mayoría Y que los líderes entonces De toda la alternativa democrática Se aboquen a hacer Un trabajo social Sin dejar al lado Las denuncias La protesta Porque a veces uno cree Bueno entonces renunciamos A la protesta No, la protesta debe continuar En la expresión del pueblo Ante los problemas No, no, me encanta la idea Robert Lo que pasa es que Ese es el camino empedrado Y más arduo Cuando tú se lo dices a alguien Suelta el Twitter panita Y ya va Suéltame el teléfono Y vente con nosotros A los barrios Eso no mucha gente Entonces sí, sí vamos Es correcto Es o no Porque prefieren entonces Seguir viendo el mundial Por televisión Mientras voy tituando Ah pues ¿Cómo convencer al que ya está convencido De que el camino es ese? Sí Convencer al que ya está convencido De que hay que convencer a los demás Algo así vendría siendo Sí, totalmente Explicarle un poco a ellos El camino Que el otro camino Que se está planteando El otro camino Ojo, que respetamos muchísimo Porque es una vía constitucional Y es claro Respetamos muchísimo Que es la vía de la constituyente Pero decirles Cómo es ese proceso A esos ciudadanos Explicarle Usted está dispuesto A ir a colocar su huella En estas circunstancias En Venezuela Para convocar una constituyente Luego sabe Que los circuitos Entiendo que ahora sería Hasta con la foto Hasta con la foto Luego usted sabe Que los circuitos De la constituyente Es igual por estado Del país O sea Miranda arroja La misma cantidad De diputados constituyentes Que apure Por ejemplo Huarico Es decir No es que tampoco Es una elección sencilla Para la unidad Es todo un tema complejo Que podemos poner en riesgo Y podemos salir nosotros también Darle más tiempo A un tambaleante gobierno Incluso Porque estamos hablando De año y medio Dos años Tres años Tres años y medio Uno nunca sabe Sobre todo porque Los plazos no van a quedar Delimitados El CNE va a alargar A cortar El gobierno Estando en ejercicio Pues también Va a jugar con eso Encantado de conocerte Robert Y bueno A la orden acá Sabemos que a la gente Seguro le ha gustado Tu planteamiento Incluso por supuesto Quienes ya Ya lo conocen De forma específica En el propio municipio Chacao Reitero que la cuenta Twitter de Robert García Que está con nosotros Hasta esta parte del programa Es arroba Robert Terminando en T García P Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la oportunidad De la invitación 6 con 50 No 6 con 49 minutos Hacemos una pequeña pausa Identificamos esta gran ventana De libertad EUTV.net Y ya volvemos Con el cierre De Pulso Regional La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video